¡Hola habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Fallout 4, continuando donde nos habíamos quedado. En el episodio anterior, me llevé varias sorpresas y también tuve que tomar varias decisiones, pero sin duda, la sorpresa más grande que me llevé fue que este niño, que pareciera ser mi hijo, resulta ser un robot y este señor científico resultó ser mi hijo. Lo único extraño es por qué el robot dice que es Sean y mi hijo, que es el Sean real, dice que es padre. Ahí debieron haberle cambiado los nombres, pero en fin, sin darle más vueltas al asunto, vamos a continuar con esto. Creo que Sean tiene algo más que decirme. Sean, en cuanto al Synth, ¿te refieres al niño? Un proyecto fascinante. Por supuesto, hay cosas que mejorar, pero hemos avanzado notablemente. Sí, me imagino. A ver, es impresionante. Es impresionante, desde luego. Sí, ha hecho avanzar nuestra tecnología al límite. Hemos aprendido cosas muy interesantes en cuanto a hardware y software. Haré que lo reconecten dentro de poco. Tendrás la ocasión de seguir interactuando con él. Pero, debo admitirlo, tengo curiosidad. Ya que buscabas a tu hijo, a la versión joven de mí, ¿qué te parece? ¿Crees que podrías amarlo? ¿Como a un niño de verdad? ¡Uf! ¡Qué preguntas haces! ¿Qué preguntas haces? ¿He encontrado al verdadero? Necesito a un Synth. He encontrado a Sean. Sí, pero no el Sean que buscabas. En ciertos aspectos, el Synth se parece más a lo que esperabas. No puedo decir que sepa todo lo que sientes, pero si la presencia del niño ayuda, aunque sea poco, espero que tengas la mente abierta. Bueno, al parecer mi hijo quiere que me mude a vivir con un robot. No sé qué clase de humano cree que sea, pero no estoy tan loco como para ponerme a vivir con un robot. El asunto aquí es que, según tengo entendido, hay varias cosas que tengo que buscar por estas zonas. Así que, no creo que les afecte nada que los espíe un poquito, ¿no? A ver, vamos a subir al piso siguiente. De hecho, ya estuve explorando. ¿Para qué me hago baboso? Ya estuve explorando por acá el territorio y me di cuenta que en un lugar había una contraseña, pero no la quise agarrar hasta que empezara a grabar. O sea, vi que había una contraseña y dije, ok, ahí la voy a dejar. Y ahorita que empiece a grabar, regreso y la recogemos para que vean en dónde tomé la contraseña. Pero ya me perdí. Ya no sé en dónde estoy. A ver, ¿era por acá? Creo que era por aquí. Sí. Creo que era de este lado. Voy bien, voy bien. Aquí hay un estimulante. Hay una unidad de sangre y aquí dice, eh, contraseña del terminal de Sean. Y portapapeles maltrecho. Esto no lo necesito. También, si mal no recuerdo, tenía que buscar la fórmula para la cura del supermutante científico que me ayudó a llegar a este lugar. Pero no sé en dónde comenzar a buscarla. Creo que este es el terminal, ¿eh? Contraseña del terminal de Sean. Oh, ya tengo la contraseña. Oye, ¿a quién se le ocurre dejar la contraseña? Al lado de la computadora. Tienes que estar... Yo me esperaba más de mi hijo, pero al parecer no. Está medio... Está medio babas. Notas personales. Acceso de director. Apagado de CID. De CID. Órale, creo que de aquí los puedo apagar. A ver. Kellogg. Esperanza de vida mejorada. Informes de situación. Tal vez aquí pueda encontrar alguna información sobre Virgil. Y... Y dónde quedó la cura. O cosas como eso, ¿no? A ver. Notas personales. La espera continúa. Bla, bla, bla. No tengo tiempo de leer todo esto. Bueno, tal vez sí tuviera tiempo, pero me da una hueva. Que no tienen ni la más mínima idea. Jeje. Jeje. No autorizado. Requiere código de director. Acceso de director apagado de CID. Uf, no puedo. No puedo apagar los CID, pero... Bueno, al menos ya tengo una pista y sé que desde una computadora puedo apagar a los CID. Si en algún momento lo necesitara, pero necesito obviamente ese código del que hablan. A ver, por aquí que tenemos. Carpeta, carpeta. Carpeta, bolígrafo, bombilla, bolígrafo. Nada interesante. Nada de valor. Vamos al siguiente piso. En el tercer piso también, en el episodio anterior, lo que me habían dicho y lo que había quedado pendiente es que... Es un honor tenerte aquí, señor. Se me pidió que conociera a la gente de por aquí. Esta mona es una CID, así que eso no me importa. No es por discriminar a los CID, pero la verdad no me interesa. Vamos a checar aquí en los objetivos. Miren, desde dentro. Encuentra a la doctora Lee. Esa es una de las cosas que tengo que hacer. La otra es darle la holocinta a la supervisora, pero para eso tengo que salir de aquí. Y la otra es conocer a los líderes de división. Pero, por aquí tengo mi objetivo ya planteado. Si se dan cuenta, ahí abajo en el radar... ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Si se fijan, allá abajo en el radar me aparece la puerta que me indica que por aquí podría encontrarme a la doctora Lee. ¿Para qué la necesito? No sé, no estoy muy seguro de eso. Pero de que la necesito, la necesito. El problema es cómo voy a llegar hasta allá. Está allá abajo, miren. Está allí abajo. Y si bajo por aquí, creo que ya la hice. Creo que puedo bajar por aquí. Y aquí está lleno de gente. ¿Y toda esta gente qué onda? ¡Evie! Vamos por acá. Y... Creo que por aquí voy a encontrar la salida. A ver, abrimos esta puerta. Aquí no hay nada, pero... Cauterizador... Igual podría encontrar algo... Algo de valor. Capaz que por aquí está... ¿Llave? ¿Llave de qué? ¿Llave de una puerta o llave de herramienta? Creo que es una llave de herramienta, pero... Por si las moscas yo la agarré. Aquí hay paquete de cigarrillos bien conservados. Oye, aquí tienen todo... Todo nuevecito. O sea, dan cuenta. La gente en el mundo exterior batallando con cosas sucias, contaminadas con radiación. Y muriendo a cada rato. Siendo que aquí... Mina criogénica. ¡Órale! Arma, láser, pistola. Siendo que aquí la gente vive bien feliz, bien saludable. Las cosas no están sucias. Todo nuevo. Todo bien fabricado. Y no sé, pero... Como que ya no utilizan tanto la energía nuclear para hacer que funcionen todas estas cosas. Como que ya descubrieron otros medios de energía. Agua purificada. Bien, me lo llevo. Oye. Creo que ya es todo. Lo que podría encontrar aquí. Aquí hay dos carpetas. Whisky. Un whisky lucan. Aquí hay un whisky lucan. Híjole. Creo que por aquí podría salir, eh. Si me echo un salto. Si me echo un salto. A ver. Me voy a echar un salto. A ver, nada más para... A ver si de pura casualidad llego. De un salto. Núcleo de fusión quitado. Me digas que ya me morí. No. Ah, ok. Ya gasté otro núcleo de fusión. Se me están acabando los núcleos de fusión. Y esta triste armadura de por sí ya ni siquiera me protege tanto. No sé para qué estoy utilizando la armadura si ni siquiera la ocupo aquí. O quién sabe. Igual si en algún momento decido traicionar a esta gente. Todo puede pasar, ¿saben? Es lo que me gusta de jugar. Que puedo hacer lo que se me pegue la gana. Y si en algún momento digo voy a traicionar a esta gente y los mato. Pues los mato y se acabó. Janet Thompson. Aquí hay una tal Janet Thompson. Ah, caray. Janet Thompson. ¿Y esa quién es? Evan Watson y la doctora Lynn. Debe estar por aquí. Encuentra a la doctora. Habla con la doctora Lynn en sistemas avanzados. Hola, doctora. Doctora Lynn. Ah, eres tú. No tienes permiso para estar aquí. Pero estoy buscándote. Permiso para estar ¿dónde? ¿A dónde narices vas? Creía que querías hablar. ¿Qué? Pues si yo no me estoy yendo. ¿Qué está pasando aquí? A ver, otra vez. Disculpa, doctora Lynn. Ah, eres tú. No tienes permiso para estar aquí. ¿En dónde estoy? Permiso para estar ¿dónde? ¿Qué es esto? Te encuentras en la división de sistemas avanzados. Y tú no formas parte de mi equipo. Si quieres hacer una visita guiada, ¿por qué no se lo pides a padre que parece que te ha dado las llaves del castillo? ¿Puedo volver al trabajo? Tranquilidad, sarcasmo, tu trabajo. ¿En qué estás trabajando? No hay manera de librarse de ti, ¿eh? No, soy bien preguntón. Si has venido por algo y ya me has fastidiado el experimento, así que desembucha. ¿Por qué crees? Me enviaron en tu busca, en tu busca, de parte de la hermandad. Digamos que has vuelto a captar la atención de cierto grupo al que represento. No te andes por las ramas. Está claro que eres de la hermandad del acero. Tenía claro que era cuestión de tiempo que tu gente me localizara. Llevo casi una década mirando de reojo, esperando a que enviaran a alguien como tú para matarme. ¿Cómo sabes que soy de la hermandad del acero? ¿Por qué? ¿Porque tengo una armadura? ¿Por eso lo crees? ¿Matarte por qué? ¿Por qué querríamos matarte? Hice un trabajo bastante delicado para la hermandad del acero. Aunque Lions dejó que me fuera, en el escalafón muchos otros pensaban que sabía demasiado. Por eso vine al instituto. Pensé que era el único lugar en el que estaría fuera del alcance de la hermandad a la vez que seguía investigando. Dado que padre se fía de ti, voy a concederte el beneficio de la duda. Puede que no esté de acuerdo con todo lo que dice, pero sé que jamás haría nada que me perjudicara. Di lo que hayas venido a decir y déjame en paz. ¿Feliz aquí? ¿Eres feliz aquí? ¿Me tomas el pelo? Estoy rodeada de material de vanguardia en el laboratorio y de algunas de las mentes más brillantes del mundo. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra conversación? Creo que no es feliz, ¿eh? Creo que la respuesta correcta para esa pregunta era no, pero lo niego. La hermandad necesita tu ayuda. Volver a la con la hermandad. Aquí pierdes el tiempo. La hermandad necesita tu ayuda, doctora. ¿Mi ayuda? ¿Por qué? Parecían tenerlo todo bajo control cuando me marché. Proyectos abandonados. La hermandad tiene problemas. ¿Abandonaste algún proyecto que querías completar? ¿Sabes que no te conviene hacerme esa pregunta? Si no te contaron en qué estaba trabajando, es que no querían que lo supieses. Desde luego, no me voy a jugar el pellejo para divulgar sus secretitos inconfesables. Explícame algo. ¿Para qué querría yo volver arrastrándome a la hermandad? ¿Qué podría llevarme a tirar a la basura todo lo que he logrado aquí? Confía en mí. Padre se fía de mí. Y tú también deberías. Se fía de ti porque eres de la familia. Yo no. A mí no me vale tu palabra. Necesito algo más. ¿Qué haría falta? Me rindo. ¿Qué hace falta para convencerte? Muy bien. Te seguiré el juego. Aquí tenía un colega. El doctor Virgi. Ah, yo lo conozco. Hace varios meses se produjo un accidente en su laboratorio y murió. A poco. Quise ayudar en la investigación, pero padre hizo que aislaran el laboratorio porque decía que estaba contaminado. El incidente nunca me convenció. Cuantas más preguntas hacía, más tenía la impresión de que padre eludía mis preguntas. Si me traes información fiable sobre su muerte, lo consideraré un favor de la hermandad y me plantearé tu oferta. ¿Cerramos el trato? ¿Alguna otra opción? Virgil sigue vivo, en primer lugar. Pero le voy a decir que lo haré porque quiero ir al laboratorio y ver si está ahí su cura, que también se la tengo que llevar. Muy bien. El laboratorio del doctor Virgil estaba en biociencias. Te daré un código para entrar en la sección, pero el laboratorio está aislado, así que tendrás que colarte por tu cuenta. Te recomendaría discreción absoluta, pero eres de la hermandad y ese no suele ser vuestro fuerte. Por último, si te pillan, jamás hemos tenido esta conversación. Bueno, habrá que guardar las apariencias. Déjame que le eche un vistazo al Pip-Boy. Me han pedido que le instale un chip de cazasins. Órdenes de padre, te han dado acceso ilimitado con la posibilidad de entrar y salir del instituto cuando quieras. ¡Válgame el cielo! Pero qué... Ok. Justo lo que yo quería. Justo lo que necesitaba para Navidad. Gracias. Gracias. Seguro que me resulta muy útil. Dado que el repetidor es la única vía de acceso al instituto, la palabra útil se queda bastante corta. Por si no captas su importancia, aquí solo tú dispondrás de este tipo de acceso. Como mínimo, debería servir para demostrar hasta qué punto padre confía en ti. Por cierto, confío en que nuestra conversación quede entre nosotros. Bueno, tengo que volver al trabajo y seguro que tú tienes otras cosas que hacer. Soy como el hijo favorito, pero no puedo ser el hijo favorito porque el que tiene favoritismo conmigo es mi propio hijo. Así que se podría decir que soy el padre favorito. Soy como el padre favorito de mi hijo y tengo acceso a lo que se me pegue la gana. Aquí soy como un junior, ¿saben? Aquí en México solemos decirle juniors a aquellos hijos de papi que tienen mucho dinero y que el papá les compra todo lo que se les pega a la gana, ¿no? Aquí aplicaría exactamente lo mismo. Soy como el junior de mi hijo, aunque no sé si esté bien dicho eso, pero no importa. Tengo acceso limitado, así que los términos me los paso por los joyoles. ¡Uh, granadas! Granada repetidora, granada repetidora. Me la llevo, 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 me la llevo. Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Célula de fusión, me la llevo. El instituto pistola de esas ya tengo, así que no hay necesidad. Aquí hay más células de fusión, me las llevo, todas. Todas. Célula de fusión y célula de fusión. Creo que es todo. Y aquí más célula de fusión, válgame. Pero válgame, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué pruebas estarían haciendo con estas pistolas? Igual son poderosas, no sé. Pero no creo, parecen pistolas cualquiera, así que no hay ningún problema. ¿Se dieron cuenta cómo platiqué con esta mujer? Ya está, se me lo había olvidado. ¿Se dieron cuenta cómo me puse a platicar con esta mujer? Si yo le hubiera dicho que Virgil seguía vivo, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero posiblemente no me hubiera dado la clave para llegar al laboratorio. Y yo necesito la clave para conseguir la vacuna o, no sé, el medicamento o lo que sea que necesita el doctor para curarse de su anatomía subdesarrollada, ¿no? Ahora, ¿a dónde voy? Venimos por acá. Estoy seguro en qué piso será, pero pues vamos a bajar de este lado. ¿Es cierto que ya no fabrican el suplemento alimenticio 77? Es correcto. Es mi favorito. Suplemento alimenticio. Los alimentan con suplementos alimenticios. Puro aceite de hígado de bacalao. Ahora, aquí. Oye, esto está fácil, ¿eh? Caminar por aquí sin andar disparando a diestra y siniestra, sin andar matando enemigos ni nada. Me gusta, me agrada. ¿Qué estoy haciendo aquí? A ver. Consigue pruebas para convencer a la doctora Lynn. Tengo una de dos. A ver, ¿esta puerta la puedo abrir? Es que me aparecen dos objetivos en... Tres objetivos, de hecho. Me aparecen aquí. Y no estoy seguro de... De por qué. De por qué me están apareciendo estos objetivos. A ver, si voy a platicar por aquí. Hola. Isaac Carlin. Clayton no sé qué. A ver, hola. Te doy la bienvenida. Me alegra tenerte aquí. Doctor Clayton Hodder, el jefe de la discusión. No entiendo nada. Estoy impaciente porque veas lo que estamos haciendo. Es algo asombroso. Órale. Ya lo veremos. No estoy aquí por eso. Me interesa... ¿Qué trabajo? ¿Cómo o qué? Si estaba a punto de explicarlo. Como su nombre indica, la división de biociencia se especializa en campos como la botánica, la genética y la medicina. Nuestra directriz más importante es la de... Ya me aburriste. Adiós. Eso es todo lo que necesitaba saber. No, es que en realidad lo que necesito es ir a un cierto lugar que aparece aquí en el mapa. Pero está del otro lado. Creo que la regué. Tenía que irme por el pasillo de al lado. Tenía que irme por este pasillo para llegar pronto. ¿Saben qué? Esta armadura no estoy muy seguro de que deba llevarla porque me estoy gastando mis núcleos de fusión. Y los estoy desperdiciando porque aquí prácticamente la armadura no la necesito para nada. ¡Uf! Sí. A ver, tengo que llegar a ese punto. Pero estoy perdido completamente. No sé en dónde estoy. Ni por dónde tengo que ir precisamente para llegar allá. Pero bueno. Busquemos una salida. Busquemos... ¡Oh, mira! Tienen gorilas. Y no están mutados. Eso... Qué bueno porque si de por sí... Los gorilas por sí solos ya son... La seguridad es fuerte. ...canijos. Ahora imagínate si estuvieran mutados. No, no, no. No, no, no. Ahora... Entro por aquí. No estoy muy seguro de que sea por esta zona, pero bueno. Vale la pena explorar. Puedo entrar por este lado. Y luego por este lado. ¡Oh! Creo que ya llegué. Creo que encontré el camino. ¡Sí! ¡Uf! Hay que acá... Hackear esto. Es hackearlo a la antigua, ¿saben? En aquellos tiempos cuando no existían las computadoras... A esto se le llamaba hackear. ¡Uf! Falta un poquitito. Hacia acá abajo, supongo. ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Qué bueno soy hackeando! ¡Qué buen hacker de puertas soy! Aunque si son puertas automáticas... No entiendo de qué me sirven las horquillas. Se supone que si son puertas electrónicas... La horquilla no debería servir de nada. Pero bueno. Lógica de los videojuegos, ¿no? ¡Uf! ¿Qué hice? Activé una trampa, creo. Pero no me hace ni mais. Aquí en donde estoy... No me hace nada. Hay que destruirla. ¡Ande! 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 Creo que no hace nada. Gasté balas a lo tonto. Ni siquiera hace nada. Este es el laboratorio de Virgil. Vaso de agua. Pero supongo que el lago está contaminada. Una explosión que devastó todo. Aquí hay un cadáver. De un synth. Y por esta puerta... ¿Otra vez? A ver. Hay que hackear otra vez esto. ¡Hackeemos! ¡Si se puede! ¡Si se puede! Estoy a punto. ¡Vaya! ¡Uh! Soy bueno para esto, eh. No es por nada, pero... Soy bueno para esto de hackear puertas. Si la hago para ratero. Si la hago para ratero. A ver. Ventilador. Eh... Tijeras. Aquí hay una tablilla. Por acá que tenemos. Hay que buscar hasta en el suelo porque... Uno nunca sabe dónde pueden estar las cosas que necesitamos. Paquete de cigarrillos. Pero no están bien conservados porque si no... Lo diría. ¿Qué pasa si apachurro esto? ¿Y si apachurro esto? No entiendo. No entiendo qué sucedió. ¡Oh! Ya entendí. Con este botón... Cierro y abro la puerta. Mira. La apachurro. A ver. Apachurro. Y se abre una puerta, pero no sé cuál. Creo que la de acá. No sé. Bueno, vámonos. Es aquí a la izquierda. ¡Carajo! Me encontró una torreta. ¡Válgame! 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 ¡Se acabó! ¡Uh! Bien. Bueno, aquí sí ocupo la armadura. Aquí definitivamente sí la... Sí la necesito. ¿Se le acaban las balas? Se le acabaron. Ahora me toca. Me toca, me toca, me toca. Se acabó. Recargamos. ¿Qué? ¿Pero qué? A ver. Vamos a sacar el arma buena. Este es el arma buena para estas situaciones. ¡Pum! Y... ¿Una bala más? Una bala más. ¡Una bala más! Y creo que ya es el último, ¿no? A ver. ¿Qué tenemos aquí? Pegamento mágico. Cochinillo con alubias. Y cochinillo con alubias. Es lo único que hay aquí. Y de la vacuna del doctor... Nada. Nada de la vacuna... De la vacuna... Del doctor. A ver. Puede que esté por aquí. Carne en lata. Sugar bombs. ¿Nada? ¿De veras? Tengo que seguir avanzando. Tengo que seguir avanzando. Desbloquear. ¡Uf! Tengo que desbloquear ese terminal. Y... Soy bueno hackeando puertas, pero hackeando terminales. Definitivamente... Esto no lo abro ni... Definitivamente con eso no. Vamos a hacerlo. Desde acá. Listo. Computadora hackeada después de tres intentos. Control de torreta. Creo que de aquí la puedo... Desactivar. ¿Sí? Acerca de su sistema de defensa. Diagnóstico del sistema. Desactivar. Desactivamos las torretas. ¿Qué? ¿No me dejó? Desactivando. Desactivado. Desactivando. Creo que ya. Ahora... Control remoto de puerta. Abrir puerta. Creo que ya está. Ahora sí. Ya con esto... Debería ser suficiente. Vamos a ver. Por si las moscas... Vamos a sacar el arma buena. ¿Qué es esta? Bueno. Digo yo la buena. Pero pues... No es tan buena. Igual hay muchas... ¿Qué agarré? No debía haber agarrado eso. Hay muchas armas. Mejores que las que traigo. Que... Bueno. Debería haberlas conseguido. Pero pues no las tengo. ¿Qué se dice aquí? Trierramienta. Ok. De eso definitivamente no necesito. Hay muchas armas que podría conseguir. Pero no las tengo. Desgraciadamente. Así que... No me queda. Más que seguir sobreviviendo. ¿Qué fue eso? ¡Oh carajo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no. Vámonos, 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 vámonos. No le hago daño, no le hago daño. Vámonos, vámonos. No, me persigue un robot. Ayúdame, hijo. Un robot asesino. Igual si le meto uno de esto... ¿Para qué sé? No, definitivamente no. Que no me detengo. ¿Por qué carajos quieres que me detenga? ¡Uh! A ver, ¿ya me fui? Espero. Creo que ya me fui. Creo que ya me fui. Y no estoy muy seguro... ...de volver a entrar a ese sitio. Tengo munición aquí. A ver. Vamos a volver a entrar y lo voy a tratar de matar con... ...con el lanzamisiles. ¿Dónde quedó el tipo? ¿Robot? Hola. ¿Robot? Ah, caray. Este no estaba antes. Este tipo no estaba antes aquí. ¿Cómo apareció? Creo que... A ver. Voy a tener que irme con cuidado. Con cuidado. ¿Dónde está el tipo este? Créanme que me asustó, ¿eh? Créanme que me asustó porque como traigo los audífonos... ...de pronto escuché el sonido ese. ¿Qué onda? ¡Oh! ¡Pero lanza un rayo que no manches! ¡Anda! ¡Uno más! ¡Uno más! Creo que si como no me alcanza a matar. Creo que si como no me alcanza a matar y podría alcanzar yo a matarlo a él. Agua purificada, agua purificada. Listo. Con esto. Ya tengo un misil más. Con que se asome. Con que... ¡Ah, caray! ¿Qué haces aquí? ¿Pero qué no cargaste el misil? ¿De veras? Bueno, lo dejé sin pies. No, no, no. Me va a lanzar el rayo. Carajo. ¿Qué estoy... ¿Qué estoy haciendo? No sé qué estoy haciendo, la verdad, ¿eh? ¡Uy! Lanzó su rayito. ¡Toma! ¡Y mueres! Igual me alcancé a meter yo también un... Un balazo, pero... ¡Uf! Sí que estuvo cerca eso, ¿eh? Circuitos de asaltrón. Me lo llevo. ¿Quién sabe? Podría ocuparlos más adelante. Oye, ese rayo que tiene de la muerte sí me bajó bastante vida. Así que... Tengo que tener cuidado por si sale otro de estos. Espero que solamente exista uno. Eh, botella de no sé qué. Ventilador. Yo estaba revisando esto antes de que llegara el tipo este. Y aquí no hay nada. ¿Saben qué? Lo más triste de todo... Es que comienzo a sospechar que ni siquiera es este el laboratorio. Eso es lo más triste de todo. Que empiezo a sospechar que este ni siquiera es el laboratorio. Híjole, no tengo munición en esta. No sé ni para qué la tengo equipada. Si no tengo munición. Voy a tener que sacar esta otra vez. Y estoy escuchando... Estoy tratando de escuchar a ver si hay otro de ellos. Pero creo que ya no. Creo que ya no. ¿Qué tenemos por aquí? Carne en lata. Igual esta carne en lata no está infectada. Me la voy a llevar. Cochinillo en alubias. Medallón de plata. Ya, creo que es todo. Creo que es todo lo que podría encontrarme por acá. Joder, en verdad espero que no salga otro de esos, eh. Porque si sale otro, ya no tengo misiles para matarlo. Pegamento mágico, encendedor. Más cosas inútiles. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Por qué no se mueve bien? Encendedor. Ok. Nada, nada útil. Carne de gato. Carne de gato. Aquí hay gatos muertos. Escucho algo. Escucho algo. Créanme que escucho un sonido extraño. ¿Podría ser otro robot de esos? Yo, en verdad espero que no. Yo de verdad espero que no sea otro robot de esos, pero bueno. Voy a seguir avanzando. ¿Quién está disparando? Podría abrir esta puerta a ver qué me encuentro. Vamos a abrirla. Se está haciendo demasiado largo el video con esta búsqueda. Pero necesito cautela ante todo. Cautela ante todo. No sé si sea más arriba. Carajo. A ver, otra más. Otra más. No, es más abajo. Aquí. Listo. Tengo hambre. No sé por qué, pero me acaba de dar un hambre. Que no tienen ni idea. Como que la emoción de este juego me... Uniforme de Casasins. ¡Órale! Ese podría ser bueno, ¿eh? No sé cuánta resistencia me den y nada de eso. Pero podría ser bueno. Bata de laboratorio. Del Instituto Negra. ¡Órale! También se... Se escucha chido. Chapa. Uniforme de Casasins. Ya llevo uno. Célula de fusión. Célula de fusión. Hay que sacar esta arma. Que es la que se especializa en destruir torretas. Vamos, vamos. Ya te vi. Te tengo en la mira. ¡Bum! ¡Ja, ja! De un solo balazo. Bien. Ahora me tengo que poner de pie. Esto no lo abro. Esto no se puede abrir. Esto sí. ¡Oh! Aquí como que tenían a un niño. Pero ya no. Y aquí... Estoy descubriendo cosas. Igual este no es el laboratorio del Dr. Virgil. Pero... ¡Bien! A lo mejor no es el laboratorio del Dr. Virgil. Pero de todos modos... ¡Uh! Aquí hay un mutante. Huesos de mano derecha. Si hay un mutante. Podría ser este lugar en el que estaban haciendo los experimentos con mutantes. Y puede que aquí esté la cura. La vacuna del doctor. A ver. Vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a hacer un esfuerzo por encontrarla. Es que no quiero regresar con las manos vacías. ¿Saben? Él me echó la mano. Y lo justo sería... Pues que yo también le eche la mano. Porque él me ayudó. Vamos. Vamos. Uno más. Uno más. Aquí tenemos esto. ¿Cómo lo desactivo? ¿Cómo lo desactivo? Ahí está. Desarmado. Bien. Hay que cargar el arma por si se ofrece. ¿No? Por si se ofrece. Aquí no hay nada. Un matraz. Hola. Robots. Voy despacio. Más que porque está buscando... Más que porque esté buscando. Voy despacio por... Porque tengo miedo de que me salga otro robot de esos. No tengo el suficiente armamento para... Para defenderme contra ellos. Bala de 10 milímetros. Me la llevo. Me la llevo. Y esta la tengo que abrir con el terminal. Forzosamente. Aquí tenemos un synth. Me llevo sus municiones. Y vamos a abrir este terminal. Bien. La primera vez que lo hago a la primera. Control de torreta. Vamos a desactivar las torretas. Listo. Ahora... No. La puerta. La puerta es lo importante. Abrir puerta. Y creo que ya, ¿no? Creo que ya con esto se abre. Robotsito, por favor. Dime que no hay robotsito por aquí. Por favor. ¡Wow! Creo que si es el laboratorio... El laboratorio de Virgil, ¿eh? Empiezo a sospechar que sí es. El asunto es que creo que... No tengo que encontrar la vacuna. Tengo que encontrar información. Y debe estar aquí en el... En la vacuna. En la vacuna. En la computadora. Bueno. Lo que trato de decir es que... No es una vacuna lo que tengo que encontrar. Sino... Miren. Registro personal de Brian Virgil. Esto era lo que tenía que encontrar. Las pruebas para convencer a la doctora. Llévales la locinta a la doctora. Pero aparte de todo... Creo que tengo que encontrar la investigación de Virgil. Estado del sujeto. Sujeto no sé qué. Bla, bla, bla. Ok. Esto es una cosa. Informe de evolución. Censurado. Ok. No sé por qué estará censurado, pero... Está censurado. Y... Su vacuna, su investigación o lo que sea del doctor Virgil... No lo encuentro por ningún lado. Debería estar por algún sitio, pero... No sé. Igual esa misión ya no la puedo hacer. También podría ser una... Una probabilidad que esa misión ya se echó a perder. Y ya no la puedo hacer. No sé. Hay muchas opciones. ¿Qué es esto? Me echaron. Y creo que ya es todo. Igual esa misma holocinta... Es lo que le tengo que llevar al doctor Virgil. Yo lo único que no me gustaría es que estas cosas fueran a despertar. Que fueran a... Ah, aquí está. Notas de investigación de Bef. ¿Quién es ese? No sé. Pero notas de investigación de él. Y creo que ya es todo lo que me voy a encontrar por aquí. Creo que sí. Nada interesante por acá. Nada interesante por acá. Aquí hay una puerta. Una salida fácil. Una salida fácil para volver con la doctora, espero. Y si no, por lo menos para... A ver esto. Eh... Desactivar el campo láser. Desactivado. Desactivado, ya. A ver. Hay una cosa que quiero checar. Puedo meter aquí una holocinta. Y me dan ganas de cargar la holocinta. De grabación de director, exploración de... Ajá. Holocinta de Ema. Esto. Lo de la investigación del tal Bef. Notas de investigación de Bef. Aquí el doctor Eriot, informando para la división de biociencias. Marzo de 2224. Acabamos de recibir otra tanda de sujetos. 2224. Bueno, creo que... Que yo nada más puse la holocinta no tanto para escuchar. Sino para ver si se cumplía algún objetivo. Mira, qué bonitos gorilas. O sea, me refiero a que se ven muy padres, eh. Cómo los hacen caminar y todo. Aquí sí se lució el equipo de Fallout. Con los movimientos de esos gorilas. Se ven bastante... Bastante reales. Pero poco eficiente. ¿Tienes algo más eficiente que mi servoarmadura? Si lo tienes, dámelo. Dámelo que yo lo necesito con urgencia. Porque esta servoarmadura gasta un montón de energía. Y... pues, no. Es un desperdicio de energía. Es un desperdicio de energía. Ah, lo que quisiera ver es si el traje de Casasins me da más defensa que el traje de Kelo. Ojo, eso sería una de las cosas que me gustaría... Que me gustaría revisar. Ahora vamos a entregarle esta cinta a la doctora para convencerla y que, bueno, nos larguemos de aquí ya. Para que podamos largarnos de aquí. Oh, también tengo que llevarle la otra cinta a la tipa esta de la armadura. Que ya no me acuerdo cómo se llama, pero también es importante. Hola, hola señora, ya regresé. Malas noticias. Aquí está. Garantía. Malas noticias. Aquí está. Garantía. ¿Cómo sé que vas a cumplir el acuerdo? No te prometí que volvería a la hermandad. Te dije que me lo plantearía. Pues vas a tener que fiarte de mí. Si la hermandad no se fiara, para empezar no se habrían arriesgado a enviarte en mi busca. Dámela de una vez. Malas noticias. Creo que son malas noticias. ¿Desde cuándo sabes que considero malas noticias? Venga, cuéntamelo. Registro personal de Brian Virgil quitado del inventario. Ya, ya se las di. ¿Ahora qué? Si no es para siempre, al menos en los próximos años. Después, sé que lo que voy a hacer se considerará traición. Traición. Así lo llamará él. Así que, me marcho. Tengo un plan. Y si funciona, estaré a salvo en un lugar en el que ni los cazasines se me puedan encontrar. Me han mentido. Me han mentido y ni me imaginaba hasta qué punto. Tantos años de lealtad. Para nada. Exacto. Exacto, señora. Debías conocer la verdad. Por mucho que te duela la verdad, tenías que conocerla. Y te lo agradezco mucho. Vine al instituto para alejarme de la hermandad y del resto del mundo. Quería dedicarme a investigar en paz. Padre me acogió y me permitió acceder a tecnología de vanguardia que solo existía en mis sueños. Poco a poco me fui hartando. Creía que el instituto se preocupaba y quería lo mejor para la humanidad. De manera retorcida, quizá aún sea así. Pero me doy cuenta de que nada tiene sentido si no te fías de la gente para quien trabajas. Si mintieron sobre el Dr. Virgil, a saber sobre qué más nos engañan o qué planes tienen para mi trabajo. Volveré a la hermandad, pero voy a tener que hacerlo por mi cuenta. No me quiero arriesgar a que me vean contigo. Dile a quien te mandó que vuelve a contar con los servicios de la doctora Madison Lee. Eso es justo lo que queríamos escuchar, señora viejita. Informa al maestre Maxon. ¡Uf! Soy un doble agente. Mi hijo piensa que estoy aquí echándole la mano y todo, pero no. La verdad es que... Nada más estoy sacando información. Lo único que no sé es qué onda con el Dr. Virgil. Ya no sé qué va a pasar con su cura. ¿Cómo voy a hacerle para...? Analizando identidad desconocida. Permiso concedido. Gracias. No sé cómo voy a hacer para curarlo. Se suponía que lo tenía que ayudar, pero no sé dónde estará su vacuna. O la información de su cura. O lo que sea que necesite. Vamos a ver si me puedo largar de aquí. Para despedir el episodio. Fuera del instituto. Desde el centro. ¿Qué es esto? Informa al maestre Maxon. Ok, vamos a darle la holocinta a la tipa esta. Que está aquí. Aeropuerto de Boston. Actualmente no se puede viajar rápidamente desde este sitio. ¿Pero cómo? ¿Qué no se supone que me instalaron algo para poder salir de aquí? ¿Cómo le hago entonces? A ver. Instituto viajar rápidamente a la ubicación elegida. Ok, tengo que ver cómo hacerle para salir del instituto. Pero ahorita por lo pronto, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, su comentario. Compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales. Para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chau! Mira cómo brinco con mi armadura. ¡Brincale! ¡Brincale, mono! ¡Bien!